Hola a todos, bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es tarta de crema hoy una tarta perfecta para celebrar cualquier tipo de celebración como pueden ser cumpleaños, navidades, día del padre, día de la madre nada, una tarta facilísima que ahora la vamos a comprobar porque nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar preparando una crema algo diferente a las que ya hemos preparado en un bol vamos a añadir 100 gramos de harina de trigo común la de todo uso, perfectamente si queréis la podéis cambiar por la misma cantidad en maicena o fécula de maíz a continuación añadimos 250 gramos de azúcar y vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes una vez ya los tenemos bien mezclados a continuación vamos a añadir 4 huevos los añadimos y ahora lo que nos toca es mezclar muy bien vamos a mezclar muy bien hasta que veamos que no nos queda ningún grumo una vez este paso ya le tenemos a continuación añadimos 400 mililitros de nata para montar también conocida como crema para batir ahí lo tenemos ahora vamos a añadir la misma cantidad en leche, 400 mililitros de leche la leche, podéis añadir la leche que vosotros estéis acostumbrados a beber en casa yo por ejemplo en este momento voy a añadir leche entera podéis añadir leche desnatada, semidesnatada, leche sin lactosa nada, lo que estéis acostumbrados a beber en casa vamos a darle un toquecito de sabor a nuestra crema añadiendo una cucharada de esencia de vainilla a mi con la esencia de vainilla me es suficiente pero si queréis darle un toquecito más de sabor podéis añadirle la ralladura de naranja o de limón una vez lo tenemos todo bien disuelto colocamos una cacerola en el fuego añadimos nuestra crema mezclamos bien sin parar hasta que formemos nuestra deliciosa crema una vez la tenemos apagamos el fuego porque la tenemos que pasar a otro recipiente porque necesitamos que nuestra crema esté totalmente fría ahí aprovechamos bien todo lo que tiene la cacerola y una vez lo tenemos le colocamos un fil encima para que no se nos reseque la capa de arriba la vamos a dejar que baje la temperatura y luego a continuación me la llevo a la nevera aquí tengo dos rollos, cada rollo me pesa 200 gramos en total tengo 400 gramos de galleta maría que ahora voy a triturar trituramos y una vez ya las tenemos todas trituradas a continuación vamos a añadir 50 gramos de cacao el cacao que estoy utilizando es un 100% pero perfectamente si tenéis el 70 o el 50 también os valdría hasta incluso si queréis utilizar en este momento el cacao que utilizamos para desayunar perfectamente lo podríais hacer pero tendríais que añadir 100 gramos a continuación vamos a añadir 150 gramos de mantequilla yo la mantequilla la he añadido sin fundir porque me gusta más la textura que le deja a la galleta si a vosotros os gusta más añadir la mantequilla fundida perfectamente lo podéis hacer mezclamos bien y una vez ya tenemos nuestra galleta bien mezclada a continuación vamos a por nuestro molde pero antes vamos a reservar de esta galleta que hemos mezclado junto con la mantequilla y el cacao 5 cucharadas porque la vamos a necesitar para luego terminar nuestra tarta la reservamos a ver cojo la cuchara y ahora si me paso el resto de la galleta al molde y la tarta la voy a hacer en un molde de 26 cm vamos a repartir así la galleta como estáis viendo en la imagen intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados y ahora vamos a formar una parecilla con esta galleta todo alrededor del molde nada vais a ver vais a ver mejor dicho que es muy fácil mirar veis vamos aplastando así con la galleta hacia arriba hacia la pared del molde vamos a formar una parecilla ahí y cuando ya hemos formado esta parecilla que luego la vamos a dejar más bonita extendemos la base le damos forma a nuestra base ahí vamos alisando y a la misma vez que vamos alisando también vamos a ir haciendo presión tanto en la base del molde como en la pared del molde ahí una vez ya lo tenemos mirar una vez ya lo tenemos nos lo vamos a llevar a la nevera reservamos en este momento mirar como tiene que quedar cuanto más lisita y recta la dejéis luego nos va a quedar más bonita nuestra tarta a continuación en un bol vamos a añadir 130 gramos de mantequilla la tengo a punto pomada como estáis comprobando para que ahora sea más fácil el mezclarla ahí aprovechamos bien toda la mantequilla y a continuación vamos a añadir tan solo dos cucharadas de azúcar vamos a cremar esta mantequilla batimos un poquito y cuando ya vemos que tanto la mantequilla y el azúcar se han integrado los dos ingredientes aquí tengo la crema que habíamos reservado y ya la tengo totalmente fría ahora para soltarla un poco para cremarla le doy con la varilla y una vez ya la tenemos a continuación vamos a ir pasando esta crema a donde tenemos la mantequilla vamos a ir haciéndolo poquito a poco según añadimos una porción de crema vamos a ir con las varillas mezclando y yo lo estoy haciendo con varilla eléctrica pero perfectamente si queréis lo podéis hacer a mano es una crema súper fácil mezclamos y este mismo paso lo vamos a hacer hasta que se nos acabe toda la crema una vez ya la tenemos lista ahora que vamos vamos a por nuestro molde añadimos nuestra crema y no me digáis que no es fácil el preparar esta tarta ahora está para chuparse los dedos alisamos ligeramente así un poquito la crema vamos colocando y ahora vamos a utilizar la galleta que habíamos reservado la vamos a ir repartiendo por todos los lados ahí para cubrir completamente toda la base y que quede también bien de galleta sobre todo en los laterales así como me estáis viendo ¿veis? porque luego la galleta esa tenemos que aplanarla un poco para que se junte con la parecilla que hemos hecho ahí ahora lo vais a ver mejor mirad ¿veis? una vez ya lo tenemos hacemos presión ahí en el borde para que la galleta de arriba se junte con la galleta de abajo ¿veis? ahí no hay problema ahí apretamos un poquito y no hay problema lo que sí vamos a apretar más flojito es en el centro porque como tenemos la crema y todavía no ha cuajado tenemos que esperar a que cuaje pero vamos a ir colocándola porque ahora como la tenemos que llevar a la nevera va a cuajar esa mantequilla y va a endurecer reforzamos ahí el borde que quede bien pegado con la galleta que tenemos abajo y una vez ya lo tenemos reservamos en la nevera hasta que esté totalmente cuajada aproximadamente unas 3 a 4 horas y como la mía la tengo lista me la llevo a la nevera mirad la última vez que utilicé este molde luego en los comentarios me preguntabais que por qué ponía un accesorio abajo del molde y es porque mi molde tiene este borde que estáis viendo ahí y no puedo desmoldar hacia arriba tiene que ser al contrario tiene que ser hacia abajo ahora si vuestro molde se puede desmoldar normal y corriente nada desmoldamos para arriba y ya está yo es que lo tengo que hacer de esa manera por como es el molde mirad que maravilla de tarta ya habéis visto que facilidad para desmoldar nada es abrir con cuidado ella solita se va a despegar como quien dice como habéis visto y la tenemos lista nada una tarta facilísima como hemos comprobado y ahora en este momento como quien dice así ya nos valdría pero ahora que le queremos dar un toquecito así de decoración mirad yo os doy una idea aquí tengo 4 trocitos de chocolate blanco que ni siquiera todo utilizaré utilizaré un poquito y lo voy a rayar por la parte gruesa ahí yo os doy nada ideas ligeramente que sean fáciles y rápidas para decorar ahora que la queréis dejar así perfecta que queréis decorar un poquito así con blanco y luego romper ese color con un poquito de rojo como pueden ser colocar un poquito de fresa o de frambuesa o de mora por encima también ideal nada como más os gusta a vosotros ahí rayamos un poquito y con un poquito va a ser suficiente y mirad lo que os decía a mí así ya me vale he utilizado solamente dos trocitos del chocolate blanco ahora si queréis seguir decorando perfectamente lo podéis hacer mirad que delicia de bocado queda por dentro nada vamos un sin parar esta tarta es que no queda ni las migas ya os digo yo mirad que delicia de bocado os voy a enseñar la porción desde otro ángulo mirad que maravilla es que me encanta y es facilísima y el bocado está buenísimo una tarta que os recomiendo porque si o si os va a encantar vamos a cortar un trocito con la cuchara para que veáis que textura y como corta la cuchara para que os hagáis una idea lo cremosa que queda impresionante nada como os decía antes si o si una tarta que os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar me encanta de maravilla y ahora si os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos que os nos vemos y nos vemos en el próximo de la próxima y Gracias. Gracias. Gracias.